Le dieron la posibilidad de escribir una nota quincenal haciendo algún comentario sobre la realidad social, sobre lo que observaba y veía. Le empezó a escribir quincenalmente y a este espacio lo llamó Aguafuertes por el trago alcohólico, ¿no? Más fuerte que el grado. El 14 de agosto aparecieron sus iniciales, R.A. Y el 15 de agosto su nombre, Roberto A. A partir de ahí empezaron a pedirle un Aguafuerte diaria. Y así fue como empezó a escribir un Aguafuerte diaria hasta el final de sus días. Es una vida realmente apasionante. Su obra es magnífica, ¿no? Tanto lo que hace a las novelas, los cuentos, sus Aguafuertes, las obras de teatro, toda la obra de Arles en nuestra literatura es un hito. Era un periodista que decía lo que veía, era de una objetividad enorme, de una sensibilidad muy grande. El lector se sentía que encontraba un interlocutor confiable en él, ¿no? De modo que era un momento, obviamente, él escribió a partir del año 1928 al 1942. Todos los días escribió un Aguafuerte. Pintaba la ciudad, pintaba la época, pintaba lo que veía, absolutamente todo, ¿no? Su vida en sí misma es una verdadera historia de ficción, es una vida apasionante. Conocer la vida de él y que tomen también noticia de un poco del contexto histórico de la obra y la trascendencia de su obra. No es unipersonal, es decir, estoy yo sola en escena, cuento la vida de él y voy haciendo fragmentos de la obra. Que mezclo algunas distintas cosas porque actúo cuando hago los personajes de su obra de teatro, narro un cuento, leo sus Aguafuertes, es decir, hay distintas posibilidades siempre de la oralidad porque todo es exclusivamente con la palabra, ¿no? La obra está dentro del marco de la exposición que se hace en el Museo del Libro y la Palabra sobre Roberto Ar, precisamente, que es una multimedia exposición interesantísima. Dentro de este marco vengo haciéndola el viernes próximo, es la última función a las 5 de la tarde.